Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza, con la capacidad de amar. Somos la casa, la morada viva de Dios mismo. San Pablo nos dice que somos templos vivos del Espíritu Santo, y hemos de vivir santamente, en justicia y amor. De acuerdo a la dignidad recibida.